Bueno, como siempre, esperando a Óscar, esta vez dijo que me iba a traer una nueva bicicleta, vamos a ver con qué nos aparece. Vas a flipar con lo que he traído, a flipar en colores. Increíble. Es algo que no se ha visto antes, así necesitar esto. ¿Esto para la bici? Un modelo nuevo, nunca visto. ¡Ojo! ¡Guau! ¡Impresionante! ¿Os apetece ver lo que es? Os lo vamos a contar al detalle. Nada más metemos el globo y os lo contamos. Te he conseguido la bicicleta de Juanjo Lobato, el sprinter del Euskaltel Euskadi, equipo patrocinado por la marca de bicicletas Orbea. A simple vista, bastante aero, ¿no? Sí, bastante. ¿Pero te la dieron o la robaste? La he cogido prestada para todos nosotros. Bueno, eso está bien. Le haremos más detalles sobre el cuadro un poquito más adelante, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre los componentes que lleva esta bicicleta. Vamos a pasar a la parte delantera. Como siempre, es una bicicleta aero y encontramos un manillar aero. En este caso, es de la marca OCE, que sería el de Orbea, los componentes que fabrican ellos mismos. Este manillar es plano en la parte de arriba y, por supuesto, es compact, para tener una menor diferencia entre la parte de arriba y la de abajo. El manillar tiene un ancho de 40 centímetros en la parte de abajo, pero en la parte de arriba son 38. En cuanto a la potencia, también es OCE de 120 milímetros y, por supuesto, tiene los cables integrados para mejorar la aerodinámica. Semi-integrados, diría yo. Normalmente vemos las bicicletas aero traen manillar con potencia e integrado. Esto tiene sus ventajas y su desventaja. Aquí lo que han conseguido es, con potencia y manillar por separado, es que podemos jugar con los cambios de potencia, con los cambios de manillar y luego los cables los han conseguido ocultar sin tener que desmontar los cables. En este caso, como son frenos hidráulicos, es más tedioso el cambiar la potencia o el manillar y así lo pueden hacer con mucha más facilidad. El soporte para el ciclocomputador está integrado también en la potencia, en la tapa de la potencia, y así consiguen que sea todo mucho más limpio y haya menos cosas de por medio. En cuanto a las ruedas, siempre de la marca Vision, que es la que patrocina Alec Tipo, pero en este caso son las Metron 55, unas ruedas un poco más aerodinámicas. Vemos que llevan tubulares, en este caso son los Victoria Corsa Grafeno de 25 milímetros de ancho. Los frenos de disco, el freno de disco delantero de 160, el disco trasero de 140, casete 11-28. En cuanto a las bielas, en este caso no son de Shimano, sino que el equipo Euscatel utiliza las FSA, pero son unas Power Box que tiene el medidor de potencia integrado, 172 milímetros de largo y con unos platos muy adaptados para el sprint, 54 por 42. Para finalizar, los pedales son los Shimano 9100. Los siguientes profesionales tienen la ventaja que dentro de las marcas que los patrocinan pueden elegir diferentes modelos. En este caso, el asiento elegido por Juanjo es un prólogo Scratch M5. Y lo especial de la tija de sillín, aparte de su forma aerodinámica de gota, pero con la parte trasera plana, es la nuez, donde le podemos dar la vuelta para tener un retroceso más avanzado o más retrasado y el tornillo trasero que nos va a ayudar a ajustar la horizontalidad con facilidad. Bueno, Sebas, es hora de sacar las gafas que te he dado al principio. Aquí. ¿Qué ves? Bueno, lo primero que la pintura cambia de color. Ha cambiado la cosa, ¿eh? Sí, y se ve, bueno, por supuesto, Orbea. Al final, lo primero que nos llama la atención de una bicicleta es su pintura y, sobre todo, de esta. Podemos ver los naranjas, que son el color del mismo equipo del Euskaltel Euskadi, con blanco, pero luego se pueden ver unas inscripciones a través de las gafas. Sobre todo, la marca Orbea y luego otras inscripciones que os vamos a ir contando. Sí, no tenemos demasiada información de esta bicicleta, solamente que, bueno, es una bicicleta aerodinámica que se va a lanzar muy pronto. De momento, tiene un Hashtag Yoha, que es como la están llamando desde este momento. Y, bueno, es una bici que se han inspirado un poco en la bicicleta más de triatlón de Contralog para ser una bici super aerodinámica. La vamos a poder ver rodando por las carreteras de la Vuelta a España, que es un poco, es top secret, somos privilegiados de tenerla aquí en nuestro canal. Y, bueno, como vemos, han trabajado mucho la aerodinámica en esta bicicleta. Todos los tubos que van paralelos al suelo los han intentado hacer lo más horizontal posible, siempre pensando en ser lo más aerodinámica posible. Y luego, lateralmente, han intentado hacer, todo lo que se puede, por las normas de la UCI, carenar la bicicleta, carenar las ruedas con el cuadro. Así que podemos ver muy poco espacio entre la rueda delantera y el cuadro, y la rueda trasera y el cuadro. Así es, Óscar, también podemos ver un tubo diagonal que es realmente ancho y está al límite de la UCI, nos han comentado, que es lo máximo que pueden hacer. Como vos dijiste, siempre pensando en la aerodinámica de esta bicicleta. Pero sé que te han dado algunos detalles, así que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es ese 15 que tiene ahí? Bueno, tan solo lo podréis ver cuando tengáis las gafas secretas, pero este 15 serían los vatios que ahorramos a una velocidad de 40 por hora. ¿Y el 28 que está del otro lado? Pues también serían los vatios que nos ahorramos, pero en este caso, cuando rodemos a 50 por hora. Esa velocidad no sé yo si la cogemos nosotros, ¿eh? Bueno, bajando sí, y bueno, son las cantadoras. ¿Y los demás números e inscripciones que vemos en la bicicleta? Para eso tendremos que estar atentos a las redes sociales de Orbea, que nos los van a ir descifrando poco a poco. Bueno, habrá que estar atentos para saber bien de qué se trata esta bicicleta. Luego, vemos que tienen los portacarmagnolas que son elite y, por supuesto, la centralita del grupo electrónico que está integrada perfectamente para que no tenga choque con el viento. Aún sin poder rodar en esta bicicleta, yo creo que tiene pinta de ser bastante rígida. Pero bueno, vamos a ver las medidas en las que monta Juanjo Lobato y, sobre todo, su peso. Exactamente. Juanjo Lobato mide 1,73 metros y la altura del asiento que lleva es de 72,3 centímetros. En cuanto al largo de la bicicleta, desde la punta del asiento a la potencia, es de 56 centímetros. Y la diferencia de altura entre el asiento y el manillar, ya lo medimos anteriormente y es de 10 centímetros. Bueno, Sebas, quita de las caramañolas que le toca pasar por la báscula. ¿Cuánto crees que pesa? Una bicicleta aerodinámica, bien pintadita. Y el peso es de 7,790 kilos. Nada mal, Oscar. Nada mal para una bicicleta tan pintada, rueda de perfil, aerodinámica. Súper aerodinámica, diría yo. Toma, Oscar. Bueno, esta bici hay que verla con gafas o sin gafas. Con gafas, ahora con gafas. Dentro de poco seguramente la podrán ver sin gafas y podrán ver todos los detalles poco a poco que les va a ir dando Orbea en su página web y en sus redes sociales. Nosotros realmente encantados y agradecidos de haber podido tener esta bicicleta en nuestras manos y espero que les haya gustado. Como siempre tenéis la sección de comentarios donde nos podéis dejar lo que pensáis de esta bicicleta o de cualquier otra cosa. Os leemos a todos. Exactamente. Y si te dan el pulgar hacia arriba, mucho mejor. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Adiós.